El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Manuel Cox, viajó a la ciudad de Chincha, en la región Ica, donde supervisó la organización de las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre. En su primera visita de inspección, asistió a una reunión en la ODP de Chincha, en la cual participaron además los jefes de las ODPs de Ica, Guaitará, Cañete y Yaullos. Durante la sesión de trabajo, se expusieron los avances en la organización del proceso y las coordinaciones con las instituciones involucradas en el proceso electoral en materia de seguridad y fiscalización. Esta es una visita que estamos haciendo a las ODPs para ver cómo están avanzando en sus instalaciones, cómo se están organizando y encontramos satisfactoriamente que todo estaba de acuerdo al programa y bien organizado. En la región Ica, la OMP viene atendiendo a los electores y miembros de mesa en sus consultas sobre el proceso, además de capacitarlos para cumplir sus deberes a cabalidad el día del proceso. Me voy muy bien informada porque no sabía de las dos ánfolas que había y los tipos cómo vamos a marcar la cédula. Me han explicado muy bien cómo marcar. Y agradezco a la OMP por darme todas las facilidades y capacitaciones para yo poder cumplir perfectamente el rol el día de la jornada. Se les invita a todos los ciudadanos a poner nuestro voto, nuestro empeño y también apoyar a nuestros amigos de la OMP por este gran trabajo. También se visitó la ODP Cañete, en donde se constataron los avances en el sistema de voto electrónico, que se aplicará nuevamente en el distrito de Pacarán, así como una institución educativa elegida como local de votación para este 7 de octubre, reafirmando una vez más el compromiso de la OMP con la ciudadanía y la democracia. OMP. Hacemos que tu voto cuente.